Música Que buena Ay Guillermo Creo que le diste a mi bola porque esta es la tuya No te lo puedo creer, la mía es una Callaway No te lo puedo creer Esta es Callaway, le diste a la mía Y que pasa, Paz En ese caso Yo tengo que volver a golpear Desde donde estaba originalmente la mía Y lamentablemente tú tienes dos golpes de penalidad Penalización general Y ahora sigue jugando la tuya Este golpe que pegaste aquí no vale, no cuenta Pero sí, de aquí en adelante Tienes que agregarle dos golpes de penalización Música 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 Música